Música Es la garantía que toda persona tiene o debería tener de tener un medio adecuado para desenvolverse, desarrollarse y vivir con dignidad como persona. Bueno, el derecho al medio ambiente sano está asociado con el derecho a la salud, ¿cierto? En la medida que habitamos un espacio donde no es solamente que no haya enfermedad, sino que sea adecuado para nuestras actividades de producción, para nuestras actividades biológicas, pero también para nuestras actividades sociales. En esa medida, pues vamos desarrollando, bueno, un espacio en donde podemos alcanzar todo nuestro potencial como comunidad, como sociedad, Uy, pues la situación está deprimente, es de pésimas condiciones. Este medio ambiente, más bien este derecho no se vive aquí en la cuenca Toyaxahuapan, porque sufrimos demasiada incertidumbre de quién será el próximo en enfermar de cáncer, quién será el próximo en morir. Es angustioso saber que fulanito ya padece cáncer, que fulanito ya tiene insuficiencia renal, que fulanito sufrió un aborto espontáneo. Es terrible la incertidumbre de si estaremos sanos. Entonces, el problema que tenemos en la cuenca Toyaxahuapan es la presencia de una gran cantidad de compuestos en variedad y en calidad, ¿no?, en cantidad, y eso implica también un problema importantísimo, porque la contaminación es tal que ya los ecosistemas en muchos sitios han dejado de tener la capacidad de autodepurarse. Pues nuestro derecho al medio ambiente sano se está violentando de la manera más vil, porque las autoridades nos han ocultado la información que desde antes estaba dañando nuestra salud, y ellos bien, gracias, y aquí la gente enfermando y muriendo. No han hecho nada por resolver este problema, más que otra cosa se ponen a negar la problemática. No hacen nada, ellos están tranquilos ahí en sus oficinas o en sus hogares, ellos están cómodos y nosotros aquí sufriendo todas las consecuencias nefastas de esto. Se perdió las costumbres que nos llevaban a gozar allá a la orilla del río. Se perdió la alimentación sana porque muchas plantas comestibles desaparecieron. Se perdió también las culturas ancestrales de cuidarse, de curarse con medicinas, plantas medicinales, porque también muchas de esas plantas desaparecieron. En la medida que el desarrollo socioeconómico, que las visiones políticas promueven la transformación del paisaje, promueven la transformación de nuestros espacios y se genera una presión sobre nuestros recursos, en esa medida violentan también nuestros derechos. El asunto es que no se está viendo este desarrollo desde una perspectiva que no sea la perspectiva de la economía neoliberal, de una economía capitalista, depredatoria. Ellos tan contentos, tan amigos de los empresarios, dándoles todas las facilidades para que se enriquezcan, dándoles todos nuestros recursos naturales para que los exploten a placer, y nosotros pagando las consecuencias de enfermedades, de una alimentación deficiente, de la incertidumbre que será de nosotros y de nuestros descendientes. Toda esta situación parece bastante pesimista, pero eso nos ha motivado a nosotros a luchar por un medio ambiente sano. Eso nos da fuerza para nosotros decir que nuestros hijos no tienen por qué sufrir lo que nosotros estamos sufriendo. Nuestros hijos tienen que tener una vida diferente. Gracias.